hola 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 muy buenas señores que te lo encontré y me encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y vamos un poco a analizar qué compañía también puede comprar microsoft cuáles son las que más posibilidades tienen es imposible realmente acertar uno más o menos puede acercarse en mi caso tuve muchísima suerte pero mira un poco estudiando y tal te puedes aproximar sí que es cierto que todas las compañías que vamos a decir ahora ya llueve sobre mojado ya se ha hablado muchas veces de que podría adquirir la microsoft ya sabéis que parecía imposible que adquiriese bethesda nadie se lo esperaba fue todo un bombazo y a partir de ahí empezó con una especie de psicosis colectiva de insinuaciones de dudas de cuál será la próxima compañía que puede comprar microsoft claro la gente iba por compañía un poco más pequeña como io interactive como cd project pero directamente han ido hacia la más grande de las third parties que es activision blizzard con sagas que aportan tantísimo dinero como call of duty wall of warcraft o candy crush entonces vamos a ver exactamente cuánto vale en el mercado cada una de estas grandes compañías que podría perfectamente comprar microsoft y que ya sabéis que ya ha dicho phil spencer que todavía no da por cerrado todas las adquisiciones que va a tener lugar en microsoft apuntábamos que ya había más compañías que estaban ahí en la cartera de microsoft que todavía no habían sido anunciadas yo creo que ni siquiera esas compañías son activision blizzard así que hay mucho por anunciar señoras vamos a hacer un repaso que aparece cuáles son las que más posibilidades tienen cuáles son los que le vendrían mejor a los d a los de esta gente a los a microsoft a xbox bien vamos a empezar el repaso por este sería la primera compañía que se nos viene a la mente después de activision blizzard electronic arts activision blizzard ha costado 69 mil millones electronic arts valdría en el mercado 38 mil también era una cantidad espeluznante de dibujo de dinero pero yo pensaba que costaba más electrónicas ya sabéis que tienen todas las sagas deportivas sobre todo y ante todo fifa que la que hoy en día le otorga mucho dinerito luego tiene grande estudio de desarrollo de sobrenombre como es dice gran gran estudio o como es bioware sí que es cierto que se han ido mucho talento de lo que son estas compañías pero aún así tienen muchísimo nombre electrónicas ha comprado un mogollón de gente y bueno estamos hablando de sagas tan sumamente jugosas como need for speed entre muchísimas otras así que electrónicas sería una compra muy muy buena muy muy golosa y también tiene otra saga que a lo que es sony le haría muchísimo daño como es fifa así que electrónicas sería más plausible todavía que activision blizzard lo que pasa la diferencia es que electrónicas no tiene esa crisis galopante que tenía tanto veces está como sobre todo ante todo activision blizzard entonces electrónicas tendría posibilidades pero ya prácticamente está metida en el game pass no tiene microsoft por qué comprarla porque ya lea access está ahí están todos esos videojuegos de electrónicas así que este yo yo particularmente lo iría descartando aquí tenemos electrónicas y ya con diferenza la siguiente vamos a ver que ya las siguientes que hay van a costar bastante menos take to interactive que tienen a 2k games tienes a private division ghost story social point y sobre todo tienen a rockstar marca como grandes auto tienen a red dead redemption tienen los nba 2k tienen me parece que tiene los max pain tienen también sagas bastante jugosas bien take to interactive estaba cuesta 18 mil millones 18 mil millones yo también pensaba tanto electrónicas como ésta pensaba que costaban bastante más también sería un bombazo un pelotazo increíble comprarla que es lo que ocurre que éste tiene un sistema financiero mucho más tradicional y no sé hasta qué punto esto le beneficiaría a microsoft sí que es cierto que es una compañía que me parece que es estadounidense corregirme si me equivoco creo que es estadounidense creo no sé si es canadiense o estadounidense creo que es estadounidense y esto pues también le vendría muy bien o no se encuentran en crisis no se encuentran en problemas entonces también lo encuentro en ese punto de vista bastante complicadete y no sé hasta qué punto estaría interesada microsoft en lo que son su estrategia lo que es su organigrama lo que es el y más de todo lo que en tecnología lo que podría otorgarle activision blizzard es que es todo y de youtube o bueno 18 mil millones partimos de la base de que prácticamente todo ya se han pagado 69 mil millones y 7 mil por por veces da es que ya pueden comprarlo prácticamente todo en eso estamos de acuerdo 18 mil millones fijaos otros en un día son y perdió 20 mil millones de dólares fijaos otros que antes del anuncio de activision blizzard con ese dinero son y podría haber adquirido texto interactive fijaos lo que es la vida vamos a pasar al siguiente el siguiente banda y nanko bien banda y nanko son 15 mil millones me ha sorprendido porque este precisamente me ha sorprendido para más pero tiene sentido nanko tiene sagas míticas como rich racer tiene sagas míticas como pacman o tiene sagas míticas como tekken por supuesto que nanko es una marca muy muy golosa pero sobre todo y ante todo donde está la mayoría del dinero es en bandai y por ahí yo creo que microsoft no estaría interesada además una marca plenamente japonesa sería dificilísimo y luego sobre todo banda y el valor que tiene ese merchandising con copyright y imágenes royalties de animes de muñequitos y de cosas así en japón yo creo que microsoft no se metería en el follonazo que sería meterse en el merchandising japonés se haría con dragon ball por ejemplo entre otras muchas naruto y tal sería con marcas muy muy golosas pero que tampoco le otorgarían ese ese dineral que busca microsoft sobre todo una vez más en y más de esto sobre todo un enfoque mucho más tradicional entonces bandai lo veo más complicado por 15 mil millones lo veo complicado esta bien si yo tuviese si yo tuviese que decantarme por una incluso había apostado antes por warner que por activision brisa yo decía que activision brisa la única que podía salvarla de la quema y de la destrucción era microsoft dicho y en el caso de warner también se han encontrado con una mini crisis ya han buscado compradores así que ahí ya se abre mal la puerta y warner pues ya sabéis que tiene marcas jugosísimas como por ejemplo mortal combat jugosísima pero no sólo eso sino que tiene a todos los superhéroes de dc la leche tiene batman superman wonder woman tiene ahí de todo luego también tiene a harry potter harry potter no sólo tiene todo el universo de harry potter sino que también tiene a todo el universo de el señor de los anillos lord of the rings así que warner es muy apetecible está muy apetecible y en imax de sí que también le otorgaría muchas cosas buenas a microsoft los del mortal kombat es boom les gustaría bastante entrar ahí en microsoft y podría juntarse ese metaverso son metaversos que ahora va a crear microsoft crear el metaverso de mortal kombat junto con killer insting se formaría un pedazo de crossover absolutamente mágico entonces esta compra tiene bastante bastante más sentido y estas son 13 mil millones de dólares a temas a te ante que la sucursal son 200 mil millones de dólares a una de las compañías más grandes del mundo son las actuales dueñas de warner pero quieren venderlo quieren venderlo así que hay microsoft podría aprovecharse perfectamente esta por la que yo me decantaría warner warner bros entertainment bueno seguimos 13 mil millones fijaos la cantidad 13 mil millones es mucho más grande que veces está pero pero es muy jugoso seguimos aquí tenemos en bracer group trae mucho grupo de desarrollo esto para que os hagáis la idea son los de thq nordic por 10 mil millones microsoft no va a estar interesada me parece a mí en este grupo no es que no merezca la pena son los del borderlands wonderlands ahora y otros muchos videojuegos no creo no creo que se interese por ellos seguimos bien por 7 mil millones lo mismo que le costó bethesda y ubisoft ha llegado a costar muchísimo más ubisoft tiene a sagas como assassin's creed watchdogs tiene far cry tiene un mogollón sobre todo la que ahora mismo otorga más dinero bueno tiene splinter cel el intercel si es plinter cel creo que sí y just dance en la que más le otorgaría a microsoft y la que traían sobre todo más interesados luego tienen grandes juegos que han lanzado últimamente por supuesto como es este racing y racing he dicho sólo porque ahora mismo no me sale lo demás porque estoy mezclando muchos nombres en estos momentos y vosotros me vaya a comprender ubisoft indudablemente te da muchas ip es te da muchas marcas microsoft con rayman sin ir más lejos haría muchas cosas no haría muchas cosas buenas pero bethesda se amolda mucho más lo que quiere microsoft que la propia ubisoft aún así sería un puntazo assassin's creed far cry watchdogs use dance tal splinter cel sería un puntazo por siete mil millones que es lo que ocurre cuál es la contra que tiene ubisoft canadá y francia ahí por ahí aún así por lo que son las infraestructuras de microsoft microsoft es la compañía más preparada del mundo para comunicarse con su determinado equipo esa es la realidad pero pero siempre preferirían estudios estadounidenses y sea posible cerca de california bueno pero bueno ubisoft aún así sería también una muy buena compra por 7 mil millones me parece una ganga realmente ubisoft tiene un corte más occidental que puede atraer al público por supuesto estadounidense tenéis que tener en cuenta que sobre todo se van a fijar como es lógico en beneficios puro y crash ofrecen muchos más beneficios que cualquier cosa de ubisoft y sin embargo a nosotros nos llama mucho más la atención las cosas de ubisoft verdad pero esta es la realidad hay que verlo desde ese punto de vista conami conami son seis mil millones seis mil millones en este sentido conami en este sentido con conami es muy complicado es muy complicado hay marcas por supuesto muy golosas como pro evolution soccer sería muy muy goloso es cierto me confundí yo perdonadme es conami la que tiene los derechos de hudson que ahí lo estáis viendo con bomber man y el metal gear como he dicho pro evolution soccer tiene muchas marcas emblemáticas el tíder yugui o y igual se me está pasando contra el silent hill tiene muchísimas más conami vale es la es la segunda compañía la segunda compañía histórica con más y best de la historia conami justo por detrás de sega sega en la primera conami en la segunda capcom sería la tercera así que tiene de todo por supuesto tendría muchísimas lo que pasa que una compañía japonesa y hay muy complicado sí que es cierto que microsoft estaría interesado en todo lo que es la red clientelar que tiene conami en japón que es importantísima sobre todo porque ahora mismo conami son los número uno en móviles en japón están mejor que nunca aunque vosotros os llame la atención de que no están haciéndose elegir no están haciendo metal gear pero están ganando más dinero que nunca precisamente gracias a eso a los videojuegos en teléfonos móviles en japón y eso podría interesar a microsoft seguimos por aquí a ver que ya he hecho grande esto ya le he hecho zoom y me va a costar más pasar de imagen vamos a ver por aquí vamos a hacer una cosa con vuestro permiso estábamos por konami bien bueno la siguiente es fácil de adivinar cuál va a ser capcom capcom bueno capcom tiene resident evil indudablemente lo que pasa que un toque más tradicional de venta tiene a los mega man ahí olvidado tiene lo más interesante de capcom podría ser monster hunter y sobre todo y ante todo street fighter tiene también el devil my cry capcom tiene muchísimas sagas que nos encantan tiene muchísimos grandes nombres muy muy importantes maravillosos así que también sería muy muy jugoso estas solo son cinco mil millones lo que pasa es que un estilo muy tradicional totalmente arraigado en japón lo que más es street fighter recién y bol monster hunter sobre todo y ante todo no porque el que ahora mismo está otorgando más dinero con diferencia a capcom pero también dudo bastante que microsoft se interesase en capcom luego tenemos esta es la compañía capcom son cinco mil también square enix está por ahí se mueve al mismo nivel de capcom serían cinco mil quinientos millones y aquí pues bueno hay también grandes sagas por supuesto están los nier automata está la saga por supuesto final fantasy que es la más golosa pero también están por ejemplo la saga tomb raider square enix tiene muchísimo rpg japonés la compañía que más jrpg tiene de valor histórico que es lo que le interesaría aquí a microsoft hombre sin duda alguna final fantasy pero incluso más que final fantasy particularmente a microsoft lo que le interesa es tomb raider aún y así dicen que esto que esta es la posible compra de sony lo veo también complicadísimo son cinco mil quinientos millones son y no sé hasta qué punto podría comprar esta compañía porque son y aunque tenga overbook por así decirlo que tenga dinero en cash es para todas son y no para playstation sino para todas son y por eso playstation la pobre está comprando compañías como nix es como fire team compañía muy pequeña muy endeble porque ese dinero de más es para toda la compañía sony microsoft sin embargo tenía para toda microsoft si eso sí es cierto pero tenía 100 170 mil millones de dólares para operar 170 mil millones una barbaridad square enix tampoco lo vería muy plausible esta es otra de las que estaría bien por supuesto siempre estaría bien siempre estaría bien pero para la propia microsoft no tanto y luego tenemos la última que en cuanto a valor de mercado se aproxima a unos cuatro mil millones cuatro mil millones está en la más pequeñita de todas las que hemos visto sin embargo yo creo que si la comprase microsoft le saldría bastante más cara bastante más cara compañía japonesa que ocurre con sega que te tiene bastante más arraigo en lo que es eeuu en lo que es occidente ya sabéis que sega nació realmente en hawaii con las máquinas recreativas las máquinas de entretenimiento en hawai por allá por los años 50 entonces ahí ya hay más arraigo en eeuu y luego sega sería muy claramente la puerta de embarque de microsoft a japón sega está totalmente en la otra compañía japonesa junto con nintendo la que tiene muchísimos trabajadores los de sega que es lo único que es lo único que a microsoft le podría echar atrás la compra de sega lo único la cantidad de trabajadores que tiene la cantidad de trabajadores la cantidad de negocios merchandising máquinas pachinko máquinas de todo allí en japón están muy arraigado en la cultura japonesa eso es lo que dificultaría más pero también sega en imas de lo que son marcas y pes clásicas ahora va a lanzarse la película de sonic 2 allí en eeuu la película de sonic fue un exitazo tremendo el relanzamiento de la carrera de jim carrey y sega sería una compra más auténtica y muy muy beneficiosa para microsoft pero ya sega ha tenido un principio de acuerdo con microsoft con lo cual todos sus videojuegos van a entrar en el primer día en el game pass con lo cual no creo que le haga falta a microsoft ni siquiera comprar ni siquiera le hace falta comprar yo creo que ya han entrado en acuerdo para beneficiarse los unos de los otros y tal una especie de simbiosis no es más complicado que microsoft compre compañías japonesas pero de todas maneras es cuestión de tiempo y esto es y esto es hasta aquí está el repaso de las grandes compañías que puede comprar microsoft cual creéis vosotros que es la que tiene más posibilidades ninguno esto es muy difícil ninguno habríamos aportado por activision blizzard por lo imposible que nos parecía esa compra pensaríamos que ya sólo blizzard es que ya sólo blizzard se te va la cabeza es que no podrían comprarla hay que recordar que blizzard tiene el doble de trabajadores que veces está el doble sólo blizzard ya normal la saga diablo herston importantísima world of warcraft importantísima y tiene overwatch también tiene mucho nombre también ha creado mucha comunidad en fin blizzard muy arraigada en pc que es lo que busca xbox también y luego activision no activision con cánticas en los móviles es que tienen varias compañías que están en móviles y tiene también varias compañías de corte más tradicional sobre todo tiene call of duty tiene crash bandicoot ese morbillo no desde haberte quedado con la mascota espiritual de de sony es increíble esa compra realmente es increíble que son 69 mil millones de dólares en la compra con muchísima diferencia más más importante de los videojuegos de la historia con muchísima diferencia y es que es una de las compras estar en un top 20 de las compras más importantes de la historia en cuanto a empresas en general en un top 20 se encuentra la compra de activision blizzard por parte de microsoft o sea eso ha movido los cimientos de todo lo que es la economía mundial no te lo puedas estar no te lo puedes dar aún y así yo si tuviese que lanzar una moneda de aire y es y tener que elegir a uno electrónicas como he dicho no le hace falta comprarla sigue ahora mismo en estos momentos tampoco yo si he hecho así una moneda al aire ya hemos dicho que cualquiera puede ser ya he hecho vídeos sobre unos sobre otros sobre tal y cual todos los beneficios se llama con sega los beneficios serían increíbles pero en estos momentos si yo fuese si yo trabajase en microsoft warner warner de calle tú hace un videojuego un pedazo de videojuego de batman que los batman son mejores que el spiderman este granza de playstation porque el spiderman de playstation es que se basa en todo en batman en lo que es la trilogía de batman entonces tú tienes a rocksteady tiene el estudio de desarrollo muy bueno tiene a los del mortal kombat que un arraigamiento siempre son videojuegos muy vendidos en estados unidos puede hacer un gran videojuego de wonder woman puede hacer un gran videojuego de aquaman puede hacer un gran videojuego de flash puede hacer un gran videojuego de la liga de la justicia no puede hacer un gran videojuego de todos los hermos que tiene de ser y sería un poco la respuesta contundente a cualquier personaje de los x-men o de spiderman que es lo que tiene son en fin señores vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo y ya hemos hecho el repaso de lo que podría hacer microsoft y cuánto vale exactamente cada una de estas compañías para que vosotros lo tengáis en cuenta ya sabéis con los 20.000 millones que perdió son y en un día podría haber comprado a sega bandai no bandai nanco bandai nanco sólo esa pero un grupo vamos a decir un grupo square enix capcom konami la podría haber comprado las tres con esos 20.000 millones que ha perdido en un día fijaos vosotros ya son y como se había visto beneficiada verdad en fin una lástima se ha quedado sin dinero y sin las compañías que a vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo nos vemos esta noche en twitch riéndonos más de los piperos riéndonos más de sony que es muy sano y celebrando todo lo que tiene que ver con nintendo por supuesto pero en este caso con xbox y con microsoft un enorme abrazo un beso muy grande que lo paséis muy bien con los videojuegos atlito 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 hasta luego lo paséis muy bien